¡Suscríbete al canal! Y cerrando esta tercia, la reina del glamour, Miss Gaviota. Por favor, a todos los aficionados, tomen sus lugares, tomen sus lugares, todos los aficionados, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡La Abeja! ¡Violencia Junio! Y cerrando esta tercia, Rencor Boricua. ¡Por el lado de los técnicos, Cosaco Loco! ¡Míster Luis Blanc! ¡Míster Luis Blanc! Y cerrando esta tercia, Miss Gaviota. Arranquemos, primera, única caída. ¡Míster Luis Blanc! ¡Míster Luis Blanc! ¡Míster Luis Blanc! ¡Gracias! 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 ¡Es un grupo! ¡Es un grupo! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡En esta vez con las pinterías! ¡Cóquelo! 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 ¡Inquidación! ¡Chube! ¡Cóquelo! 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 ¡ ¡Si se puede! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gonadores de esta sensacional lucha estrella, Miss Decidish Black, Josaco Loco y la reina del glamour, Miss Gaviotas! ¡Gracias! ¡Gracias!